hola a todos bilsterman ha presentado en las últimas horas a varios integrantes nuevos que va a tener su plantel en esta temporada 2023 comenzando por un nuevo director deportivo que dijo que va a traer refuerzos brasileños en refuerzos argentinos también se han presentado ya nuevos jugadores internacionales para la siguiente temporada y también durante el transcurso de esta jornada se presentó al nuevo cuerpo técnico con marina angeli como nuevo director técnico que va a tener al equipo a su cargo durante este año el técnico interesante estuvo en real santa cruz y planteó muy buenos partidos cuando le tocó jugar contra los contra los equipos importantes de nuestra liga la pasada temporada le ganó a always en santa cruz un partido clave también contra bolívar puso las cosas complicadas se le lesionaron jugadores también por los paros que tuvo real santa cruz pero creo que para las circunstancias que tenía ese equipo lo hizo lo hizo relativamente bien al final el problema con bilsterman está en de verdad pueden inscribir a los nuevos fichajes se convertirán en posibles demandas a futuro que continúen lastimando la economía del club realmente los dirigentes son conscientes de que van a comenzar la liga con seis puntos menos de que en este momento tienen una prohibición de inscribir jugadores uno no entiende por qué gary soria entró a esta situación sabiendo que ya era complicada desde un inicio antes de que llegue gary soria parecía que bueno serían cuatro millones de deuda y cuando ya entró gary soria bueno habrán sido unos seis y ahora son 7 8 no se sabe realmente cuánto es lo que necesita bilsterman para salvarse de toda la situación que está afrontando pero de que si se sabía que era complicado se sabía en junio julio de 2022 cuando está a punto de entrar gary soria ya conocía que la situación era complicada prometió dinero prometió poner de su bolsillo para que bilsterman salga adelante y por lo que mostraron principalmente en el programa de juan pastén que es el el medio que le ha dado más cobertura a este tema parece que todo el dinero que ha estado teniendo bilsterman en este último semestre se debe a ingresos adelantados por la televisión de 2023 así que con esos ingresos adelantados se ha mantenido más o menos dentro de lo que ha podido bilsterman en estos últimos seis meses lo que quiere decir que realmente de su bolsillo gary soria no ha puesto nada y aquí uno se pregunta gary soria para qué entró a bilsterman para qué para qué entrar a bilsterman ya sabes que la situación es complicada ya sabías que no ibas a poner absolutamente ni un centavo porque eso es lo que ha pasado hasta el momento si no no existirían las declaraciones del pipo jiménez que está molesto con su situación que no le han pagado que son jugadores que han trabajado y la dirigencia debería cumplir con los pagos con las deudas así que sean se nota que él él sabía que la situación era complicada él sabía que no tenía plata para poner de su bolsillo entonces para qué se metió para qué se metió a una situación tan difícil yo creo que no es responsable de cómo le entregaron el club porque se lo entregaron en una situación muy compleja pero de que gary soria está empezando y principalmente con lo que está haciendo en este mercado de fichajes también se está ganando su buena porción de responsabilidad en lo que puede pasar a futuro en bilsterman porque en este momento estás fichando jugadores que no tienes la certeza de que los puedes inscribir estás fichando jugadores en vez de tal vez pagar las deudas que actualmente tienes y tal vez evitar la quita de puntos que puede llegar nuevamente porque en este momento comienzas la liga con menos seis puntos pero si no pagas después creo que viene la sanción de nueve puntos y creo que san jose el 2021 empezó a la liga con menos 15 y san jose terminó esa liga con menos 13 ni siquiera pudo revertir los puntos negativos y terminó descendiendo de manera lamentable un equipo histórico un equipo grande un equipo que representa a toda una ciudad como es oruro terminó de esa manera y bilsterman parece que va por el mismo camino con una temporada que inicias con puntos negativos tal vez san jose empezó peor con menos 15 bilster empieza con menos 6 pero si no pagas puede ser peor san jose en esa última temporada y bueno antes de antes de 2021 que desciende san jose el 2020 ya tenía la sanción de no inscribir nuevos jugadores y bilsterman está comenzando al igual que san jose sin la posibilidad de inscribir jugadores y encima para hacerlo todo peor estás fichando muchos más integrantes de la plantilla integrantes jugadores cuerpo técnico que luego te pueden poner demandas y puedes terminar peor de lo que estás en este momento que ya de por sí es bastante grave así que yo no entiendo por qué habrá entrado y yo en este momento no entiendo por qué hacer fichajes internacionales por qué hacer fichajes que después pueden significar un problema para el equipo para la institución cuando en este momento deberías enfocar todos tus recursos a que te quiten esos menos seis puntos o bueno creo que ya ni se los pueden quitar porque ya es una sanción impuesta y lo único que puedes hacer ahora es evitar que empeore en vez de empezar con menos 15 bueno intentar que sólo sean menos seis intentar pagar las deudas que se tiene para que el castigo no sea más grave intentar pagar las deudas que se tiene para que no para que levanten esa sanción de no inscribir ni tampoco fichar jugadores nuevamente internacionales nuevamente jugadores que te pueden poner en problemas sino intentar bueno reducir al máximo los gastos que tiene la plantilla intentar dar salida a los jugadores con sueldos más altos intentar charlar también con los jugadores porque los jugadores tampoco creo que quieran poner una demanda que después se convierte en un proceso largo y al final tampoco tienen la certeza de que se les va a pagar mejor vas hablas con el jugador te pones de acuerdo y le dices la verdad estamos en una situación muy mala esto es lo que actualmente te puedo pagar y si el jugador acepta que yo creo que van a aceptar muchos jugadores porque saben que si siguen las demandas tal vez al final no van a ver ni un centavo de lo que están demandando así que tal vez el jugador acepta se va por la puerta relativamente grande en algunos casos y de esa manera bueno me vas resolviendo posibles situaciones peligrosas en el futuro de más demandas de más sanciones pero no no está haciendo eso garisoria está está fichando como si nada está fichando como si fuera si fuera el jeque claure que pone de su bolsillo y ficha lo que quiera sería maravilloso que todos los equipos cuenten con con un jeque claure como hemos comentado en anteriores vídeos pero en este momento la situación es tan complicada que deberías enfocarte principalmente en apagar los incendios que hay en todo lado y no aumentar el nivel de gasolina y el nivel de peligro que en el cual estás poniendo al club y con esto yo yo creo que en este 2023 se viene una una temporada muy similar a la de san jose es que tienes todos los ingredientes tienes una etapa exitosa que después no pudo mantenerse porque ya empezaba a tener problemas económicos intentaron alargar esa etapa exitosa pero no lo lograron san jose salió campeón la siguiente temporada estaba en libertadores y la siguiente temporada descenso y bilsterman salió campeón al año siguiente en libertadores al año siguiente sudamericana al año siguiente sudamericana y al año siguiente ya nada y tal vez una temporada más y ya descenso tienes la sanción de iniciar la liga con puntaje negativo tienes la sanción de no inscribir jugadores tal y como le pasó a san jose y aquí parece que no está pasando nada aquí parece que todo bien con bilsterman parece que está clasificado a libertadores que tiene tres millones que puede gastar que puede hacer fichajes y así está el equipo así que lo de gary soria me sorprende tremendamente no sé para qué se habrá metido y si bien él no tiene la culpa de todo lo que está pasando en bilsterman a partir de lo que está haciendo en este mercado de fichajes yo creo que se está se está poniendo como uno de los responsables tal vez no el principal porque el principal es el anterior es grover vargas que lo estaba haciendo bien pero después empezó a bueno a salirse del camino de la lógica de intentar mantener un presupuesto de no gastar demasiado sabiendo de las limitaciones que empezaba a tener el club cuando dejó de salir campeón y dejó de asistir a libertadores pero bueno si bien él es el principal responsable ahora gary soria también está cometiendo ciertos ciertas actitudes que que también lo ponen como uno de los culpables a futuro así que veremos qué sucede pero ahí está ahí está la situación prácticamente un calco de lo que le pasó a san jose tal vez lo de san jose fue más rápido porque también venía de de otros años ya con problemas y lo de bilsterman está extendiendo así un poquito más pero tal vez es la única diferencia el tiempo que han tardado de su último campeonato su última libertadores a su descenso pero si san jose pasaron dos tres años en bilsterman tal vez son cuatro tal vez son cinco pero creo que no hay mucho no hay mucho más que hacer no hay mucho más que hablar y con lo que está haciendo gary soria pues tal vez incluso eso se se acelera un poco más y que ya se va todo al tacho más rápido en en estos próximos meses ustedes que creen que va a pasar pueden dejar su opinión aquí abajo y nos vemos en otro vídeo chau chau